Este jueves 9 de diciembre, se reporta al cubo la muerte de Lina Berman IV y era los 93 a más menos os. De acuerdo con algunos medios italianos, la aclamada directora murió al cubo en su hogar de manera tranquila junto a sus hijas y seres queridos. Lina fue una de las directoras, escritoras maese aclamadas no sea al cubo lo del cine, sino también derecho de autor n del teatro. Por lo que su muerte ha generado un fuerte impacto en la industria. Nacida en Roma en 1928, primero se interesa al cubo por el teatro y la lectura de K.A. al cubo M.I.C.S. Entra al cubo al mundo del cine cuando tuvo la oportunidad de conocer a Federico Fellini, de quien fue asistente durante el rodaje de 8 a 1 medio y en 1963. Ese mismo A.A. más menos o, debuta al cubo como directora con The Basílics por la cual recibe al cubo una nominacia al cubo N por direxia al cubo N en el Festival de Locarno. Lina Wetterman IV y el Oscar de 1977 En 1972 llega al cubo por primera vez a dance con mima metayurgico, ferito Nella, honore, mimi y metalárgico herido en el honor, y a partir de Aja, construya al cubo una relacia al cubo N cercana con el festival a que trajo consigo maese pelaculas aclamadas a nivel internacional como filmada, amore, adanarchia, a otra voltida, un insólito, Destino Nella, churro mare de agosto. A esta última, a mejor conocida como SWP Away, fue uno de sus tatulos más exitosos y conocidos. En 2002, por ejemplo, Guy Ritchie trabaja al cubo en un remake junto a Madonna que recibe al cubo craticas negativas pero trajo de vuelta la conversacia al cubo N sobre el trabajo de Berman IV y su impacto. Por esta misma cinta, Lina Berman IV y era triunfa al cubo en el El Circuito de Nueva York. A en 1977, se convirtió al cubo en la primera mujer en recibir una nominacia al cubo N al Oscar en la categoría de mejor dirección al cubo N por Pascualino 7 Belleche, Pascualino 7 Bellezas. La estatuilla de la academia se la lleva al cubo John G. A. Bills en Porroqui, pero sin duda mostra al cubo el lugar que ocupaban, y ocupan, las mujeres directoras en la industria. Ese mismo A más menos o también derecho de autor N la nominaron por mejor guión original.